A veces un look todo lo que necesita es un buen pestañón para verse completamente diferente. Y tengo tres estilos de Amor Oz y voy a estar utilizando el de en medio. Que esto es min falso porque ellos son libres de crueldad animal. Me parece maravilloso que vengan así en paquetes de tres con modelos diferentes para que tengas ahí de donde probar. Y para colocarlos voy a estar utilizando su pegamento que yo quiero que vean algo. Viene con este aplicadorcito muy diferente que me parece genial porque así no desperdicias nada de producto. Porque por ejemplo con este tipo de empaquecitos a mí siempre se me va un montón de producto. Hago esto como para que sean un poquito más flexibles y después le coloco el pegamento. Me encanta de verdad este aplicadorcito porque en serio que te va a hacer ahorrar producto y la aplicación es mucho más fácil. Ok, las instrucciones del pegamento dicen que esperemos un poquitito y ahora sí, ámonos con la hora de la verdad. Y ya así queda nuestro look con las pestañitas. Utilicé, ya saben, estas, las 3D35. Junto con el Clean G Matte pegamento para pestañas.